¡Suscríbete al canal! Asegura Fuerza Coahuila droga y armas en el camino a Maravillas. Cortocircuito provocó incendio en casa donde murió una mujer. Buscan hermanos perdidos en la presa de la amistad. Canaco magnifica robos a negocio, asegura el alcalde Fernando Purón. Entregan uniformes y certificados de preparatoria a policías municipales. Esto y más esta mañana de jueves en el noticiero matutino de Telezócalo. ¡Bienvenidos! Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Son las 6 de la mañana con 4 minutos. La temperatura en estos momentos en nuestra ciudad de Piedras Negras fría, en los 5 grados centígrados. Si usted va a salir de casa, en estos momentos abríguese bien. Corresponde a 40 grados, Fanagel. En seguida le doy a conocer el pronóstico extendido para el día de hoy, jueves, que por cierto es un día muy importante para la Unión Americana. El día de hoy se celebra el Día de Acción de Gracias. Y bueno, las familias lo celebran con una cena por la noche con toda la familia, sobre todo reunión familiar y con los amigos. Le deseamos lo mejor y bienvenidos a las familias que vienen de Estados Unidos a pasar aquí el Día de Acción de Gracias en Piedras Negras. Y para el día de hoy, la máxima 24 grados centígrados será un día soleado. La mínima para esa noche de jueves, 7 grados centígrados. Para mañana viernes, iniciando el fin de semana, la máxima un poco más arriba, en los 27 grados. La mínima en la noche del viernes, en los 8 grados centígrados. Para el sábado también se pronostica que esté soleado. La máxima en los 26 grados centígrados. La mínima en los 10 grados centígrados. Para el domingo, domingo familiar. Para algunos es domingo de descanso. La máxima 24 grados centígrados. La mínima en los 12 grados centígrados. Para el lunes, iniciando la semana laboral, la máxima en los 26 grados. La mínima en los 13 grados centígrados. Esta es la información del clima. Recuerde que nosotros somos la autoridad en el tiempo. MICARE presentó El pronóstico del tiempo Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar en situada con nosotros en esta mañana de jueves. Ya casi, casi el fin de semana. Pero bueno, para muchos inicia el día de hoy, ya el fin de semana. Como le comentaba, porque hoy es Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Bienvenidos. Hoy es jueves, 23 de noviembre del 2017. Vamos a estar con usted durante una hora, en estos 60 minutos, con mucha información. Soy Sonia Anel Pérez y le doy la bienvenida a mi compañero Ángel Robles Estrada. Muy buenos días, Ángel. ¿Cómo estás? Sonia Anel, amigos de Telezócalo Matutino. Muy buenos días. Un gusto saludarlos en esta mañana muy fría. Por cierto, 4 grados centígrados. Tómenlo usted en cuenta. Abrigue muy bien a los niños antes de mandarlos a la escuela. Y usted también hay que abrigarse. Ya está fría la temperatura. Ya no estamos hablando de 7 u 8 grados. Estamos hablando de 4 grados centígrados. Y bueno, hoy queremos desearle también muchas felicidades a quienes estén celebrando a su santo. Hoy, 23 de noviembre. Pero antes, antes quiero invitarlo a que esté en contacto con nosotros. ¿Cómo lo puede hacer? A través de nuestro centro de mensajes, 878-122-2222. Ahí estaremos dando la lectura a sus comentarios, a sus quejas, a sus sugerencias, 878-122-2222. Y por supuesto que estamos a través de las redes sociales. Usted nos encuentra en Facebook como Super Channel 12. No olvide darle like o me gusta a nuestra página. Ahí va a encontrar información. Lo más relevante, minuto a minuto. También la transmisión en vivo de este espacio informativo. Puede dejar ahí sus comentarios. Lo invitamos a que nos siga a través del Twitter como arroba superchannel-12. Y nuestra página en internet www.superchannel12.com 6 de la mañana con 7 minutos, 5 grados ya. La temperatura está variando un grado centígrados. Y es que 4 o 5 grados. La realidad es que está fría la mañana de este jueves. Y bueno, le decía hoy que es 23 de noviembre del año 2017. Una fecha muy importante para los Estados Unidos. Es su celebración de dar gracias. El día de acción de dar gracias. Así es que deseamos que se la pasen de lo mejor este día. Pero también hay personas que están celebrando su santo. Y son aquellas que llevan por nombre Anfiloquio, Clemente, Felicidad y Columbano. Muchas felicidades para quienes lleven alguno de estos nombres o estén celebrando alguna fecha especial. Solamente había escuchado yo el nombre de Clemente y Felicidad. No así Anfiloquio y Columbano. Pero bueno, le deseamos que se la pase de lo mejor. Sí, felicidades también a los cumpleaños del día de hoy. Y si usted tiene pensado viajar al lado americano, que por cierto ya se están preparando muchas personas para ir hacia Igol Paz, porque hoy empiezan las ofertas. Bueno, pues el dólar a la compra en los 18 pesos. Ya la venta en los 18 pesos con 70 centavos. Son las 6 de la mañana con 8 minutos. Temperatura en los 5 grados centígrados. Vamos a dar inicio con la información muy lamentable. Una tragedia la que ocurrió allá en el municipio de Zaragoza. Un menor de tan solo, en Nava, un menor de tan solo 6 años de edad murió en el municipio de Nava al caerle una televisión encima mientras se encontraba en el domicilio de su abuela. Elementos del cuerpo de bomberos de Nava trasladaron al menor Javier Rangel Herrera del domicilio ubicado en la calle Juárez, esto entre Galiana y el centro de salud, donde los médicos desafortunadamente no pudieron ya salvarle la vida debido a que sufrió traumatismo cráneo encefálico. Seguridad Pública notificó a la agencia investigadora de Allende quien envió a peritos al domicilio para levantar pruebas de lamentable accidente. Trascendió que los peritos confirmaron que la televisión pues es de estas televisiones muy antiguas, muy pesadas, y que le cayó al menor encima causándole los daños cerebrales y su muerte de manera accidental. Cabe señalar que el DIF de este municipio acudió al domicilio a investigar la situación de la familia, una verdadera tragedia, un pequeño que estaba en casa de su abuela, en un descuido le cae esta televisión y pierde la vida. Muy lamentable, son las 6 de la mañana con 10 minutos, la temperatura a los 4 grados centígrados. En más, noticias, droga, armas y chalecos antibalas decomisados por elementos de fuerza Coahuila. Este decomiso lo hicieron en una brecha conocida como las maravillas. No hubo personas detenidas. Elementos de fuerza Coahuila realizaron decomisos de droga y armas en el camino a maravillas, mismo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación. Se lograron decomisar 3 kilos de cocaína, un kilogramo de cristal, un rife de asalto R15, una pistola calibre 9 milímetros, además una báscula, una unidad Dodge Durango modelo 2006 color gris. El decomiso se realizó en el camino a maravillas en un recorrido de vigilancia que llevaron elementos de dicha corporación. No se reportaron personas detenidas dentro de la acción realizada por los elementos. Los elementos de fuerza Coahuila llevaban a cabo la vigilancia del sector cuando detectaron la unidad abandonada con los objetos. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Son las 6 de la mañana, con 10 minutos, temperatura en los 5 grados centígrados. Continuando con más información, la Fiscalía General del Estado confirmó que se trató de un cortocircuito. La causa de este incendio ocurrido en un domicilio ubicado en la colonia Valle de las Flores, donde desafortunadamente una persona perdió la vida. La Fiscalía General del Estado confirmó que las causas del incendio donde perdió la vida Gumercinda González Aldavera, de 54 años de edad, fue como consecuencia de un cortocircuito de acuerdo al resultado de las pruebas periciales. La mujer que presentaba una discapacidad murió por intoxicación por monóxido de carbono en el domicilio ubicado en la calle Candelón 2211 en el fraccionamiento Valle de las Flores. Delegado a la Fiscalía General del Estado en la región Norte 1, Rigo Berto Rodríguez Ríos nos informa. Bueno, se tomó conocimiento del caso. Es un incendio en un domicilio. Se localiza el cuerpo de una persona, el sexo femenino. Se intentó reanimar sin lograr el objetivo. Una vez que se practica la necropsia, se determina que fallece a consecuencia de monóxido de carbono, inhalación de monóxido de carbono. ¿El cortocircuito sería la causa inicial? Es la información que se tiene. Estamos en espera del resultado de protección civil y servicios periciales para ya concluir la causa determinante del incidente. ¿Para la Fiscalía con esto concluía? Una vez que tengamos esa información, podríamos estar en aptitud de emitir una resolución. ¿Qué fue lo que dificultó? ¿Padecía una discapacidad? Aparentemente padecía alguna discapacidad. La familia de ella había salido a trabajar. Con imágenes de Manuel Martínez, para su pechando 12, Armando Valdés. Son las 6 de la mañana con 12 minutos. La temperatura en los 4 grados centígrados. Bueno, y hay que tener muchísima precaución con los cortocircuitos también. Ya viene la temporada de frío y muchas personas meten anafres dentro de su vivienda o bien no revisan los calentadores y puede haber fuga de gas. Hay que tener muchísima precaución. 6 de la mañana con 13 minutos. En más noticias, el delegado de la Fiscalía, Rigoberto Rodríguez, dio a conocer que están buscando se gire una orden de aprehensión en contra del presunto homicida Alejandro Fierro Ávila. La Fiscalía General del Estado integra la carpeta de investigación con el fin de solicitar el mandato judicial en contra de Alejandro Fierro Ávila, presunto homicida de José Nelber Vicente Menchuk, quien falleció en el Seguro Social después de recibir una acuchillada el domingo por la noche en la avenida Carranza. Lo anterior fue informado por el delegado de la Fiscalía General del Estado en la región norte 1, Rigoberto Rodríguez Ríos. Bueno, se está integrando una carpeta de investigación al respecto. Está plenamente identificado el responsable. Ahorita se trabaja en la integración de la carpeta para solicitar alguna resolución por parte del juzgador. ¿Se han declarado testigos? Se declararon testigos, se recorregó evidencia. Bueno, pues ha estado ingresando toda esta información a la carpeta respectiva. ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué lesionaron a esta persona? Bueno, se supone que estaba la persona en el lugar. Es agredido por el responsable con un cuchillo. El cual fue recuperado por elementos policíacos. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Son las 6 de la mañana, con 14 minutos. La temperatura a los 5 grados en tiros. En la vía telefónica, nuestro compañero Armando Valdés Martínez con el reporte de lo ocurrido hablando de la nota policíaca. Armando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Buenos días, audiencia de Superchannel 12. Bueno, para darte a conocer. ¿Cómo se va a dar un accidente? En el noche prácticamente, en el momento de hoy, se va a dar un accidente vial en lo que es bordo sur y cae en centenario, en la colonia de presidentes, después de una unidad tipo pick-up touch Ram, color gris, con placas de circulación tejanas, JPR 86-82. Pues debido a que el conductor circulaba velocidad y una aparente estabilidad, perdió el control del volante y fue a impactarse contra o caer en un arroyo en el bordo de Defensa Sur. Su caminada unidad quedó volcada sobre su costado de izquierda, no se había dado otra volquereta. En el momento en que ya los elementos de la municipal al lugar, ya los responsables se habían dado a la fuga sin que pudieran haber sido detenidos. Este caso, bueno, sería tornado de la gente investigadora para asuntos viables debido a los daños que había ahí en el lugar donde se agitó esta volcadura. No se reportan entre personas lesionadas posteriormente a eso en algún hospital, por lo que se presume pudieran haber resultado ilesos los tripulantes de esa pick-up touch Ram que resulta dañada en un accidente tumorístico. Esta es la información policial que más importante que me ha estado. Muchas gracias, Armando, por tu reporte. Buenos días. Buenos días. Son las seis de la mañana con quince minutos, la temperatura en los cuatro grados centígrados. Vamos a nuestra primera pausa, es breve, regresamos. Tenemos muchas noticias para usted. En estos seis años logramos mucho en Coahuila, más y mejor educación, seguridad y empleos, así como grandes avances que quedarán para el futuro. Pero lo que hay que reconocer es que todo esto se logró gracias a ti, a cada coahuilense que enfrentando la adversidad trabajó duro todos los días. Más allá de nuestras montañas, de nuestro imponente desierto, de nuestros campos y ciudades, el mayor tesoro de Coahuila es su gente. Coahuila, el orgullo del norte. Gobierno de Coahuila. Para gasolineras. ¡En gasco! Todos me preguntan dónde cargo gasolina, porque si me rinde y me alcanza. ¡En gasco! El mejor servicio y atención aquí se brinda, donde se genera confianza. ¡En gasco! Para gasolina, para gasolina, donde se genera confianza. Ven a gasco, donde se genera confianza. ¡En gasco! ¿Te lo perdiste? No te lo pierdas la próxima vez. Es en serio. Todos los jueves, 9.30 de la noche, vía Multimedios. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa, internet inalámbrico, centro de negocios, sala de reunión, llamadas locales y 01800 gratis. Gimnasio, alberca techada y climatizada, desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Son las 6 de la mañana con 18 minutos. La temperatura en los 4 grados centígrados. Se cumplió el pronóstico de que iba a bajar la temperatura. Así que si usted va a salir de casa, hay que tener muchísima precaución y abrigarse muy bien. Los niños, los jóvenes tienen clases es día normal, así que también hay que ir bien abrigados. Vamos con más noticias. El sheriff del condado de Valverde, allá en Del Río, quien es Joe Frank Martínez, reveló la identidad de los pilotos de la base aérea accidentados el lunes en la tarde al desplomarse este avión que tripulaban cerca de Del Río. Recordemos que murió un piloto y el otro les resultó lesionar. En un comunicado oficial emitido por la base aérea de Lauling de la vecina ciudad de Del Río, Texas, se da a conocer la identidad de los pilotos accidentados el lunes por la tarde al desplomarse un avión T-34 Talión en áreas cercanas a la presa de la Amistad, informando que el piloto fallecido respondía al nombre de Paul Barbour, de 32 años de edad y originario de Nuis, California. El herido es Joshua Hammer, cuya edad y lugar de origen no fueron dados a conocer, pero señalándose que está fuera de peligro y ha sido ya dado de alta. El informe enviado al sheriff de Valverde, Joe Frank Martínez, quien lo dio a conocer a los medios, señala que tanto el oxiso como el herido eran instructores el primero del escuadrón de operaciones de apoyo y el segundo del escuadrón 87 de esta base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Desde Ciudad Acuña y del Río, Texas, para Radio Zócalo Noticias, Osiris, Cantú. Son las 6 de la mañana con 20 minutos, temperatura en los 4 grados centígrados, ahí está esta información relacionada al desplome de este avión que era tripulado por esta persona que veíamos en fotografía quien desafortunadamente perdió la vida y bueno, se generó pues una polémica, pero más que polémica, un verdadero problema por aquellas personas que grabaron todo lo que ocurrió ya en tierra con este accidente y bueno, se estaría buscando a quienes subieron estas imágenes a las redes sociales. Y bueno, esta mañana saludamos en la vía telefónica a nuestro compañero Osiris Cantú quien desde Ciudad Acuña nos tiene pues reportes importantes de información trágica también que se está generando allá en el llamado Puerto del Futuro. Osiris, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal compañeros? Auditorio, muy buenos días. Pría de la mañana, tenemos 3 grados en la temperatura y bueno, comentarles que efectivamente la tarde de ayer alrededor de las 5 lamentablemente se registró lo que vino a ser el suicidio número 9 en lo que va de este año por concluir la persona que se quitó la vida colgándose del techo de su domicilio respondía al nombre de Marco Antonio López Pérez tenía 41 años de edad y vivía con su madre en la calle Lucio Blanco 914 con Flores Magón en la colonia Tierra y Libertad de acuerdo al reporte de las autoridades más o menos a esa hora que le digo 5 de la tarde un vecino que lo visitaba frecuentemente porque sabía que estaba solo de nombre Fernando Pérez Santana fue quien lo encontró fue a verlo y se llevó la desagradable sorpresa de verlo colgado el techo de una de las habitaciones de la segunda planta de su domicilio porque es una casa de dos pisos vive con su mamá la señora no se encontraba él estaba solo en la casa utilizó un cinturón para colgarse en ese momento vestía solamente un short y bueno el informe señala que esta persona tenía algún tiempo viviendo aquí pero había vivido la mayor parte en los Estados Unidos donde tiene su familia se había venido a cuña y estaba en la casa de su mamá que no se encontraba le repito cuando este hombre tomó la fatal determinación de quitarse la vida no dejó ningún recado póstumo se desconocen realmente los motivos que tendría pero solamente se informó que estaba enfermo que padecía de esquizofrenia y quizá en un momento de depresión pues tomó esta fatal determinación y le digo se convierte en el suicidio en suicidio número 9 de este año en otra información como le señalaba ayer hoy le reitero que hasta este momento las autoridades no han informado nada sobre la búsqueda o si han sido localizados o no dos hermanos miembros de la cooperativa de pescadores de la presa de la amistad que están extraviados desde ayer en el vaso de esta presa internacional se trata de los hermanos Francisco Javier y Alfredo Chávez Moreno de 28 y 26 años son miembros de esta cooperativa de pescadores de la amistad que preside Mario Garza Medrano quien dio aviso a las autoridades porque ellos debieron haber regresado la noche del martes precisamente del miércoles perdón salen en la tarde y regresan en la noche salen a colocar redes y hacer otros trabajos de lo que es la pesca comercial y no regresaron esa noche no regresaron ayer empezaron a preocuparse y cerca de las dos o tres de la tarde dieron aviso a las autoridades de elementos de bomberos protección civil y sus propios compañeros salieron al vaso de la presa a buscarlos pensando en que ojalá y no les haya ocurrido alguna cosa grave que estén por ahí varados en algún lugar en algún área de la presa los buscaban hacia la boya 17 principalmente y bueno hasta la tarde noche de ayer que ya la oscuridad no permitió la búsqueda no se informó que hubiesen sido localizados esta mañana habrían de continuar pero les repito están extraviados en la presa los hermanos Francisco Javier y Alfredo Chávez Moreno pescadores de la pescadores comerciales de esta cooperativa de la amistad este día vamos a estar muy pendientes para ver cómo se desarrolla la búsqueda y ojalá y puedan ser localizados sanos y salvos eso es lo que esperan todos sus compañeros y la comunidad este es mi reporte compañeros auditorio lo que ha pasado por aquí en Acuña muy buenos días les saluda Osiris Cantú muchas gracias Osiris estaremos pendientes sobre todo el caso de estos dos hermanos allá en la presa de la amistad claro que sí gracias buenos días son las 6 de la mañana con 24 minutos que no se le haga tarde la temperatura en los 4 grados centígrados vamos con más noticias aquí en Piedras Negras el alcalde Fernando Porón Johnston dijo que la cámara de comercio magnifica la cifra de robos que se han registrado en la ciudad en los últimos días y él dio sus propias estadísticas la cifra de los 67 robos cometidos a diversos negocios en lo que va de este año en Piedras Negras han sido magnificadas por organismos como la Cámara Nacional de Comercio quienes con algunas declaraciones tratan de desvirtuar el trabajo que en materia de seguridad se ha hecho en esta frontera declaró el presidente municipal de Piedras Negras Fernando Porón Johnston mencionó que desde que comenzó una campaña negra en su contra por parte de este organismo y alguno de sus socios se le han venido manejando con lupa las cifras de los robos cometidos en la ciudad pero nunca reconocen lo hecho en materia de seguridad me llevan a mí como alcalde o como presidente municipal o como líder de esta corporación de la policía me llevan desde que empezó una campaña la Cámara de Comercio las cifras las estadísticas del robo a comercio si mi memoria no me traiciona a la fecha van 67 es decir del 1 de enero al 21 de noviembre van 67 robos a comercio está bien yo no tengo nunca les he pedido que no digan que se robaron en una farmacia a Guadalajara 850 pesos o que asaltaron la gasera de 450 pesos o que se robaron unos botes de champú de otra farmacia o que se llevaron unas latas de cerveza de un Oxxo yo nunca les he dicho a los medios de comunicación que no difundan eso jamás pero se me hace un exceso que a un tema de un robo de 950 pesos de una farmacia se le dedique tanto tiempo Purón Johnston invitó a la Canaco a que maneje sus propias estadísticas de las irregularidades que existen con algunos de sus socios como aquellos trabajadores que le roban a sus patrones o que clonan tarjetas de crédito de sus clientes dijo que si de cifras se trata el municipio cuenta con estadísticas oficiales emitidas por la propia fiscalía donde se puede observar una disminución en los robos y otros delitos en comparación con años anteriores pero yo no veo los de la Cámara de Comercio que lleven una estadística de cuantos empleados han quebrantado la confianza y han robado a sus patrones tal vez porque les paguen poco o yo no veo que la Cámara de Comercio lleve una estadística de cuantos trabajadores de los comercios han clonado las tarjetas de débito y de crédito de sus clientes para luego hacerles cargos y hacer compras de manera indebida lo cual también eso es un robo a lo mejor porque no les pagan lo suficiente los empleados tienen que hacer este tipo de delitos pero eso también son robos pero si a las estadísticas nos remitimos ah pues yo también tengo las mías miren aquí están de la Procuraduría y delante del delegado o del fiscal aquí está mira robo a negocio en el 2013 aquí está 264 robos del 1 de enero al 20 de noviembre si quieren ustedes tomarle foto a esto 264 en el 2013 en el 2017 la cuenta que me llevan a mi son 67 es decir del 2013 a la fecha en el robo a comercio ha habido 197 robos menos pero eso no lo dice con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada 6 de la mañana con 29 minutos 5 grados la temperatura en algo que ya nos había adelantado el día de ayer el alcalde Fernando Purón que estuvo aquí con nosotros pues 68 elementos de la policía preventiva municipal recibieron su certificado de preparatoria además de uniformes completos el presidente municipal de piedras negras Fernando Purón Johnston encabezó junto a la alcaldesa electa Sone Villarreal y otras autoridades la entrega de 68 certificados de preparatoria a igual número de elementos de la policía preventiva que gracias a las facilidades del sistema estatal de preparatorias abiertas lograron concluir este nivel de estudios al término del evento en el que también se hizo entrega de uniformes completos a la totalidad de la corporación Purón Johnston declaró que era una obligación que todos los elementos de esta corporación debían tener concluidos los estudios medios superiores o el bachillerato proceso que la policía de piedras negras comenzó el año pasado dijo que todos los oficiales graduados combinaron sus horas de trabajo con las de estudio lo que les permitirá mejorar su calidad de vida además de dignificar la imagen del policía esto es una obligatoriedad que tiene la autoridad municipal de que los elementos operativos de la policía preventiva municipal tengan concluido sus estudios hasta el nivel medio superior o bachillerato y nosotros iniciamos con este proceso desde el año anterior y gradualmente fuimos incluyendo dentro y fuera de los de las 12 horas de trabajo del policía y en algunos fines de semana pues los el tiempo necesario para que se fuera dando la instrucción académica de la preparatoria aquí mismo en las aulas de esta corporación les dimos la oportunidad de trabajar y de estudiar a la vez para cumplir para poder cumplir con este requisito y hoy veo unos sociales muy motivados muy entusiasmados van a llegar a la a su casa con su familia con sus hijas con un certificado de preparatoria en sus manos creo que es algo importante que de alguna manera dignifica a la corporación a quienes la integran y la vuelve de alguna manera aspiracional a la inversa de como era con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada pues felicidades estos elementos de la policía preventiva que buscan superarse tener una mejor calidad de vida y sobre todo profesionalizarse porque es algo que por ley ya les están exigiendo a todos los oficiales tener concluida su preparatoria son las 6 de la mañana con 31 minutos 5 grados la temperatura vamos a nuestra siguiente pausa comercial enseguida regresamos con más información somos una empresa comprometida con el medio ambiente ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial contamos con el mejor equipo y personal siempre a tiempo por un futuro más limpio trabajamos por ti llámanos 7 82 39 33 o 8 7 8 143 80 73 frontera limpia piedras negras a superchannel 12 por fin ya llegó la vida que la esperanza y la villa esté en tu familia superchannel te desea de corazón la navidad y año nuevo llegaron a superchannel 12 superchannel 12 el canal que todos vemos es el canal de las noticias fuerte en seguridad piedras negras continúa siendo la frontera más segura de méxico y ahora avanzamos para ser la tercera ciudad más tranquila del país de acuerdo con las más recientes estadísticas proporcionadas por el ineji seguimos trabajando por el bienestar de esta frontera fortaleciendo a la policía municipal en estrecha coordinación con las fuerzas federales y estatales con más elementos preparados una mayor infraestructura y mejores condiciones laborales protegemos lo más valioso para ti tu familia piedras negras la frontera fuerte de méxico te invitamos a hospedarte en quality in piedras negras internet de alta velocidad garantizado aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas compruébalo te esperamos reservaciones al 878-783-0646 carretera 57 sin número colonia Lomas del Mirador son las 6 de la mañana con 34 minutos la temperatura en los 5 grados centígrados y bueno antes de continuar con la información y darle lectura a los mensajes bueno ya ya huele a navidad ya se respira este ambiente decembrino y precisamente ya a mis espaldas nuestros compañeros de Super Channel 12 ya instalaron nuestro tradicional pino así es que próximamente pues también verá algunas otras decoraciones ya alusivas al mes de diciembre porque ya ya huele a navidad ahí está nuestro compañero Eduardo Loaiza con esta imagen una felicitación a nuestros compañeros que ayer dedicaron un espacio a sus compañeros Jaciel Hugo Denise la señora Chío Adriana Salvador González que fue el que puso el adorno más alto debido a su altura así es que ahí está Selene y Juan también nos dicen así es que ahí está nuestro pino de navidad y dice dándole lectura a los mensajes buenos días aún no hay fecha para Prospera no hoy estaremos buscando a la María Treviño para que nos diga si es que ya hay alguna fecha disponible para la entrega de este apoyo dice buenos días qué pasa con los taxistas que andan trabajando sin su papelería en regla debería poner operativo de inspección de documentos a ellos dice buen día respecto a réplica del alcalde en cuanto a los robos se le olvida un punto muy importante en el 2013 había una policía preventiva barata hoy los negropetenses pagamos una policía muy cara para los resultados que dan no saben ni hablar y ni el sueldazo les quita la maña de extorsionar ejemplo el retén de la carretera 2 desde el incompetente de Carlos Cipriano en Vialidad hasta el contralor que no hace nada saludos nos dice buen día está escribiendo todavía el mensaje vamos a terminar que lo haga para darle lectura 878-122-2222 gracias también a quienes nos están escribiendo la profesora Eloína le mandamos un saludo bueno dice felicíteme a su esposo él también es profesor Gilberto Quintero Martínez porque el día de hoy está cumpliendo años muchísimas felicidades y también cumple años el día de hoy Gloria Marisol Berlanga Carmona felicidades que tengan un gran día de cumpleaños y gracias por seguir con nosotros a través de Super Channel 12 son las 6 de la mañana ya con 37 minutos vamos con más noticias bueno el día de ayer se dio una ceremonia muy muy emotiva en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Noreste la GUANE ya que rindieron un homenaje póstumo a estos dos jovencitos alumnos que fallecieron en un accidente automovilístico alumnos y maestros de la Universidad Autónoma del Noreste realizaron un sencillo pero emotivo homenaje póstumo a Alejandro Buenrostro y Salma Dariana Martínez Zambrano estudiantes del campus Piedras Negras y quienes hace unos días fallecieron en un accidente registrado en la carretera ribereña la licenciada Graciela Juárez psicóloga de GUANE señaló que el homenaje fue organizado por los propios compañeros de los infortunados jóvenes y se realizó en el patio cívico del edificio que alberga de diferentes especialidades al cual a diario asistían Salma Adriana y Alejandro la profesionista manifestó que sin duda este hecho va a impactar de manera diferente en cada alumno pero estableció que lo importante es que lo tomen como una enseñanza más que les puede ayudar a madurar fue el último pase de lista organizado por los maestros que ellos eligieron una pequeña dinámica de elevar un globo blanco como último adiós ellos escribieron una leyenda algo que ellos quisieran despedirse de los muchachos y pues el minuto de silencio todo esto organizado por los muchachos yo creo que eso es algo en cada uno va a impactar de forma diferente sin embargo este es un crecimiento más es una ayudarlos a madurar a veces muy feo verdad muy fuerte pero realmente es la vida sigue hay que continuar seguimos con nuestras clases seguimos con nuestras actividades normales este los muchachos tienen que aprender de que la vida no es fácil y que la vida pues se puede perder en cualquier momento yo creo que como madurez como aprendizaje a ellos también les puede servir pues que sean más cuidadosos que vivan pues no tan intenso verdad de cierta manera y que valoren con imágenes y edición de Tomás Casas para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara 6 de la mañana con 39 minutos 5 grados la temperatura bonito homenaje a estos jóvenes que desafortunadamente perdieron la vida en este accidente y bueno otra información algo que nos da gusto a quienes pues tenemos mucho tiempo ya de vivir en Piedra Negras y lo conocemos me refiero al licenciado Jesús Mario Flores Garza bueno él fue una de las personas que integraron la lista de funcionarios y no funcionarios que recibieron un fiat notarial para ejercer como notario público aunque aún falta que sea ratificado por el pleno del congreso del estado y publicado en el periódico oficial el licenciado Jesús Mario Flores Garza forma parte de la lista de personas y actuales funcionarios que recibieron un fiat notarial para el estado de Coahuila por lo que podrán ejercer como notarios públicos Flores Garza quien actualmente se desempeña como recaudador de rentas local dijo que desde hace dos años que le fue retirado su fiat no ejerce como notario público por lo que adelantó que una vez que concluya su función se reincorporará a su labor agregó que al igual que todas las personas que recibieron este importante beneficio cumplió con realizar su solicitud al gobierno del estado para contar con su fiat notarial yo hice una solicitud al gobierno del estado presenté documentaciones hice las trámites judiciales correspondientes y hoy se menciona que se ha autorizado falta como te digo un trámite final y la determinación del congreso del estado que creo que es en la sesión de hoy pero hay la disposición de nosotros y el trabajo de incorporarnos a algo que hicimos durante muchos muchos años yo fui notario durante 26 años y luego por la función pública por ser presidente municipal y que no se podía tener la función fue cuando dejé esta actividad y ahora se me reincorporo a ella o la vuelvo a solicitar y creo que se le estaba autorizando con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada son las 6 de la mañana con 41 minutos la temperatura ya va un grado arriba en los 5 grados centígrados Ricardo Fraustos es el procurador del trabajo en el estado de Coahuila realizó un recorrido de supervisión por las oficinas para verificar que trabajadores de la región reciban un buen trato el procurador del trabajo en Coahuila Ricardo Eduardo Fraustos Ruiz realiza una serie de visitas a las diferentes procuradurías para ver si se está atendiendo a los trabajadores que acuden a presentar su queja laboral eso optó a los trabajadores que acuden a presentar su queja y poder atenderlos personalmente para evitar rezagos hemos estado viniendo visitando todas las procuradurías a lo largo del estado con la finalidad de checar que los procuradores auxiliares que están dentro de estas procuradurías estén llevando bien su función estén asesorando y representando a los trabajadores siempre que ellos los soliciten dentro de los conflictos laborales exhortamos a todos los trabajadores que quieran acudir con nosotros que busquen representación la exoría se presenten aquí a las oficinas para poder brindarles el servicio ¿han encontrado algunos inconvenientes en otras? siempre dentro de los conflictos laborales existen las dos partes ¿verdad? entonces hay unos asuntos que están un poco más peleados hay otros asuntos donde se hacen convenios y se arregla el juicio entonces buscamos tratar de conciliar el asunto y darle la mejor solución a las partes la procuraduría no tiene rezago las juntas han abatido el rezago que tenían pero lo que buscamos es buscar un arreglo conciliatorio entre las partes llegar a un arreglo que sea benéfico para los dos siempre protegiendo los derechos de los trabajadores con imágenes con imágenes de Tomás Escareño para Super Channel 12 Hilda Aguilar vamos rápidamente con información de la vecina ciudad de Eagle Pass y es que ya la ciudad lanzó la convocatoria la licitación para la construcción de un gimnasio este va a estar ubicado en el área de Los Ángeles Hakes La ciudad abrió un proceso para captar contratistas que muestren sus propuestas de la que sea elegida la más conveniente y en base a ella se inicie la construcción del gimnasio donde se desarrollarán las actividades deportivas a la par que las realizadas en el centro de usos múltiples Es una obra que tendrá un costo de dos millones de dólares que será ubicada en un área del Bar Park del sector Los Ángeles Hakes informó Iván Morúa el asistente del gerente de la ciudad Para este 27 es cuando abrimos las propuestas para contratar un contratista para construir un gimnasio La ciudad recibió fondos estatales de 800 mil dólares Aparte de eso el proyecto se estima en casi dos millones de dólares La ciudad va a poner la demás parte Y el viernes perdón el 27 de noviembre abrimos las propuestas para seleccionar un contratista ¿Dónde estará ubicado? Este va a estar ubicado ahorita tenemos un parque de patinaje y hay suficiente terreno para construir ese gimnasio así que ahí se va a construir en la parte posterior de este parque de patinaje ¿A qué se debe este plano? Son fondos estatales que hemos recibido anteriormente usualmente los usábamos para drenaje era lo que nos enfocábamos principalmente pero ahora basado en la cantidad de ligas que tenemos necesitamos un lugar donde poder expandernos esto va a poder cumplir con las expectativas de este gimnasio tiene las canchas necesarias tiene también aparte gradas que es algo que no tenemos ahorita en el multi-purpose para que la más gente vaya y pueda disfrutar de los juegos y se suspenderían los juegos en multipoco para cambiar No, en realidad es demasiada la cantidad de ligas que tenemos que necesitamos los dos gimnasios Para Super Channel 12 Elia Saribarra En 15 minutos a las 7 de la mañana que no se le haga tarde la temperatura a los 5 grados centígrados fría esta mañana hay que abrigarse muy bien si va a salir de casa Vamos a nuestra última pausa pero tenemos más noticias al regresar En Coahuila lo bueno cuenta En 5 años multiplicamos casi por 4 el número de escuelas de tiempo completo Y hemos casi duplicado el número de becas para que más jóvenes estudien la prepa o la universidad Y hemos creado más de 100 mil nuevos empleos casi el doble que en el mismo periodo del sexenio anterior En Coahuila Queremos que lo bueno siga contando Gobierno de la República Si tú tienes un reporte que dar Denuncia Ciudadana o Servicio Social Manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Mensaje allá 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Llama allá Haz tu reporte Denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano Centro de Mensajes de Radio Zócalo Noticias Cada vez más cerca de ti Radio Zócalo Noticias 878 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 Es en serio Conducido por el ingeniero Enrique Mayagoytea y Adrián Marcelo I Con la comedia en vivo de Iván Femat La Mole Y el mago y mentalista Dan Esta semana nos acompañan Alex Ibarra Yuli Flores Y Lenny de la Rosa Jueves 9.30 de la noche Hora Centro Vía Multimedios Libres y soberanos Así nos forjó esta tierra Para nosotros Sus frutos llegan A base de esfuerzo Y aunque hace algunos años La violencia amenazó Con destruir Lo que con tanto trabajo Construimos No nos quebramos Nos pusimos de pie Porque cada uno de nosotros Dio lo mejor de sí mismo Vendrán nuevos retos Los enfrentaremos juntos Con un solo propósito Coahuila Ese será siempre Nuestro mejor legado Coahuila El orgullo del norte Gobierno de Coahuila Estamos de regreso Ya en la parte final De este espacio informativo Son las 6 de la mañana Ya con 48 minutos La temperatura fría Esta mañana 5 grados centígrados Dice buenos días Saben en qué número Puedo conseguir los requisitos Para obtener mi licencia Vamos a conseguirle el número Todavía puede aprovechar Esta promoción Del Buen Fin Hasta el día de mañana Muy buenos días En mi opinión Purón ha hecho un gran trabajo En cuestión de seguridad Otro mensaje Buenos días La carrera de policía Debería de durar más Parece que está hecha al vapor Y por eso No tienen esa capacitación Que se necesita Y créanme Que les dolería más A la hora de echar A perder Su trabajo Muy buen día Una pregunta Disculpe Para el aguinaldo Del trabajo Cuentan las incapacidades Y las faltas Sí Sí cuentan Porque según la ley Federal del trabajo Se debe de tener Un récord de Se dice así 365 días trabajados Un año laborado Pero sí Sí le cuentan Las faltas Y las incapacidades Buenos días Me puede felicitar A Natael Gracia Ledesma Que está cumpliendo años No nos dice cuántos Pero muchas Muchas felicidades Gracias a quienes se comunican A través de Facebook Francisco Morales Nuestro compañero Dani López Macías Le damos un saludo Silvia Carranza Nos está saludando Dice desde el hospital Regional del ISTEN Monterrey Silvia Carranza Boli Bueno esperemos que esté Todo bien con su salud Señora Silvia Aarón García Delgado Gracias Y Rubicelia Torres Nos desea un día Dice un happy Thanksgiving Day Porque bueno Ya vive en Eagle Pass Es una fan De nosotros No solamente nosotros Sino de todo Superchannel 12 Rubicelia Torres Un abrazo Gracias Rodríguez Félix También nos saluda Y Blanca Azucena Soto Escobar Gracias por sus comentarios Gracias por estar en contacto Con nosotros Vamos con más noticias Y también noticias Que se generan En la vecina ciudad Allá en Eagle Pass En las instalaciones Del Consulado de México Fue develada Una placa Con los nombres De las 38 personas Que han sido distinguidas Con el nombramiento De Mister Amigo Con el propósito De que no pasen A la historia Y queden solo Como parte De un evento importante De ambas fronteras Este miércoles El Consejo de la Buena Vecindad Develó la placa Que fue hecha En honor de aquellas personas Que han tenido La distinción De ser Mister Amigo Evento que se llevó a cabo En el Consulado de México De Eagle Pass Y sobre esto Habla el Consul Ismael Naveja Macías Y vamos a A develar una placa Donde se va a dar cuenta De todos los Mister Amigos Que han tenido Esta distinción Con su nombre Y apellido Ahí van a estar Porque de repente Parecía que En el tiempo transcurrido Se nos perdían Los nombres Las fechas En qué época fueron De quiénes fueron Y con el ánimo De recordarlos Porque por el hecho De ser Haber sido nombrados Mister Amigos Es una distinción Muy grande Porque significa Simple y sencillamente Que de nuestra comunidad México Estados Unidos Se está distinguiendo Se está reconociendo A personas Básicamente Por su Voluntad Por su actitud Altruista Por su Proceder En beneficio De la comunidad Siempre con estas Consideraciones Es como se han otorgado Estos reconocimientos Y que bueno Que ahora vamos a Develar estas placas Para Super Channel 12 Elia Zaribarra Seis de la mañana Con cincuenta y un minutos Cinco grados La temperatura Nada que ver Con la temperatura Que tienen En estos momentos Allá en Venezuela Está en Diecinueve grados Fahrenheit Que son Siete Menos siete Menos siete Menos siete Grados centígrados Saludos A esta persona Que es de Piedras Negras Y le toca estar En aquella ciudad Americana Ahí está El saludo Vaya que se hace frío Allá Y bueno Continuando con más Información Jorge Sánchez El exdirector De parques Y recreaciones De la vecina ciudad De Golpaz Dio a conocer Que la primera semana De diciembre Estrenarán Una mega pantalla Una institución Bancaria De esta comunidad Donó a la ciudad La pantalla De grandes dimensiones Que el departamento De parques Y recreaciones Utilizará En funciones De cine A desarrollarse En plazas Y áreas públicas Que podrá presenciar La comunidad Gratuitamente El director Del área Municipal Jorge Sánchez Dijo que Es un aparato Que habrán De estrenar La primera semana De diciembre En la plaza San Juan Donó a la ciudad Cuatro mil Cinco mil dólares Para que se invirtiera En lo que es Una pantalla grande Con proyección Esto fue parte Comprado por El banco Como mencioné BBVA Y también La ciudad De Iglepas Esto se va a utilizar Para usarse En diferentes eventos Como películas En los parques Movies in the parks Que ya que Cada dos Tres meses O cada mes Se va a estar Llevando a cabo En diferentes áreas De los parques Aquí dentro De la ciudad Para que la comunidad Puede ir Y disfrute En las tardes De la noche Una película Al aire libre Y para que vaya Con su familia En tipo familiar La primera noche Que se va a usar Esta pantalla Va a ser el día Trece de diciembre A las seis de la tarde Ahí en la placita San Juan Donde ya van a estar Todos alumbrados Todos los foquitos De navidad Y todo Por ahí se va a estar Llevando la primer película Las invitamos Para que vayan En el ambiente familiar Para Super Channel 12 Elia Saribarra Micare Empresa comprometida Con la comunidad Presenta El pronóstico del tiempo Son las seis de la mañana Con cincuenta y cuatro minutos La temperatura En estos momentos En nuestra ciudad De Piedras Negras En los cuatro grados Centígrados Corresponde A cuarenta grados Farangels Enseguida Le doy a conocer El pronóstico extendido Para el día De hoy jueves La temperatura máxima Alcanzará Veinticuatro grados Centígrados Tendremos un cielo Soleado La mínima Para esta noche De jueves En los siete grados Centígrados Para mañana Viernes Iniciando el fin de semana La máxima Veintisiete grados Centígrados Y la mínima En los ocho grados Centígrados Con un cielo soleado Para el sábado Ya en pleno Fin de semana La máxima Los veintiséis grados La mínima Los diez grados Centígrados También soleado Para el domingo Domingo familiar Para algunos Es domingo De descanso La máxima Los veinticuatro Grados centígrados La mínima Los doce Grados centígrados Para el lunes Iniciando la semana Laboral La máxima Los veintiséis Grados La mínima Los trece Grados centígrados Bueno Destaca que No hay probabilidades De lluvias Al menos En los próximos Cinco días Y bueno En estos momentos Insisto Cuatro grados Centígrados Si usted va a salir De casa Hay que abrigarse Muy bien Y sobre todo A los niños Hay que abrigarlos Esta es la información Del clima Recuerde que nosotros Somos la autoridad En el tiempo Micare presentó El pronóstico Del tiempo Y cuando son las seis De la mañana Con cincuenta y cinco Minutos Temperatura En los cuatro Grados centígrados Previo a las ventas Del llamado Viernes Negro El puente internacional Número dos A esta hora de la mañana Junto a esa pequeña Gaviota o paloma Que estaba volando Pues está solo El puente internacional Así es que usted puede cruzar Con toda confianza Con toda rapidez Esta es la información Gracias a las cámaras De Super Channel 12 Y el puente uno Pues está aún cerrado A ver A las siete Ya falta poco Y bien que mencionas Y bien que mencionas Lo de las compras Del lado americano Porque ya a partir De aunque es viernes negro Pero a partir de hoy jueves Impresionante la imagen Que bonita Es como niebla O tal vez El vapor Del río Más bien Muy bonita la imagen Bueno es así como llegamos Al final de este espacio Gracias por su atención Y su compañía Ángel Robles Estrada Y su servidora Son en el Pérez Le deseamos que tenga usted Un excelente jueves Y lo invitamos a que se quede Como todos los días En sintonía de Super Channel 12 A continuación Nuestro compañero Héctor Sergio Barbosa Ruiz En Red 12 Los hechos a detalle Tendrá al delegado De la subsecretaría De comunicaciones y transporte Raúl Calvillo Espinosa Para aclarar Todavía algunas dudas Que existen En relación al descuento De la licencia de conducir Que tenga usted Un excelente jueves ¡Gracias! ¡Gracias!